Uca quintucha, uja redonda. Música Yo me llamo Julia Ipushima Malmiwari. Esta lengua es nuestra lengua originaria, Kukama. Cuando estaba siguiendo el colegio, los profesores nos gritaban que nadie debe hablar de Kukama. Todo era castellano. De esa manera, el Kukama estaba perdido. Me siento feliz por estar con los niños, enseñando, cantando. Música 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 Música